Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto, soy Enma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Lo que está ocurriendo en la parte política, pues, es un tema que se encendió la semana pasada. Es un tema que vamos a abordar desde diferentes perspectivas. ¿Por qué consideramos que es importante conocer lo que sucede? Justamente, el rezago y la mora legislativa ha puesto en alerta al partido de gobierno. En este sentido, ya que no se ha logrado el consenso, como todos sabemos, el Congreso Nacional nadie tiene mayoría absoluta. Por lo tanto, se necesitan hacer alianzas, alianzas para aprobar esas leyes. En estos momentos, el Partido de Libertad y Refundación cuenta solamente con 50 votos fijos. 51, más redondo que ya prácticamente se unió a esta bancada. Sin embargo, necesita 65 votos para poder lograr ese consenso, esa mayoría simple y aprobar leyes que le interesan al Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que sucede? El Poder Ejecutivo está amarrado por el Poder Legislativo. Si el Poder Legislativo no aprueba las leyes, el Poder Ejecutivo no puede ejecutarlo. Porque de eso se trata realmente el contexto dentro de la teoría del Estado que tenemos aquí en Honduras. Pues si recordamos, en octubre de 2022 se rompió la alianza con Salvador Nasralla. El Partido de Libertad y Refundación, más que todo, Manuel Zelaya Rosales y Salvador Nasralla, dijeron ya no más, ya no más alianza. Esto sucedió en octubre del 2022. ¿Qué sucedió después? Nueve diputados del PSH se pasaron a la oposición. Y ellos hacen alianzas con uno, hacen alianzas con otro de acuerdo a su conveniencia. ¿Y por qué decimos nueve de los diez? Porque Luis Redondo pasó a ser miembro del Partido Libertad y Refundación. Aunque se dice que no, pero ya el Partido Salvador de Honduras ya no lo considera miembro de su bancada. En marzo del 2023, justamente el Partido Libre trascendió, propuso a los liberales un co-gobierno. Un co-gobierno porque necesitaría los 22 votos del Partido Liberal para más los 50, se llamarían 72. ¿Qué pasaría con esto? Ya podían aprobar por mayoría simple este tipo de legislaturas que no requieren realmente la mayoría calificada. Ahora bien, ciertos dirigentes del Partido Liberal se oponen a un co-gobierno porque recordemos, hay una lucha interna, hay una campaña bastante fuerte, bastante fuerte de sesgo, de odio, de división, porque el Partido Libre surgió del Partido Liberal. Así como el Partido Nacional también surgió del Partido Liberal. Pero ahora bien, ¿es cierto que Libre negoció directo con 15 diputados y ya tiene los 65 votos en el Congreso Nacional? Pues justamente es el tema que vamos a abordar en breves minutos aquí con nuestro invitado, Gilberto Ríos, quien es de los dirigentes del actual directorio del Partido Libertad y Refundación, con quien conversaremos en breves minutos. Pero antes les dejamos con esta nota a nuestros compañeros de los noticieros sin pacto. Aunque según los miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, la propuesta de una posible alianza con el Partido Libre aún no ha sido formal e incluso desconocen qué contiene la misma. Ya han comenzado a analizar los potenciales escenarios. La mayoría de los alcaldes hoy expresaron que no pueden opinar mientras no detengan una oferta clara, porque es que esto, lo que ha ocurrido es que no tenemos todavía la propuesta de Libre. Yo no quiero tomar una decisión yo solito precisamente por eso, porque la diferencia de opiniones que hay, hay una gran gama de decisión. Y entonces hay que escuchar a los otros. Dijeron que hubiera un mecanismo que garantice que se cumplan los acuerdos. Algunos alcaldes consideran que no es una respuesta fácil ya que se debe primar los beneficios para el pueblo hondureño. Hay que resolver todos los temas de inseguridad, de educación, la falta de salud, la falta del empleo, de tener la migración, son los problemas que el país debe resolver. Y si la propuesta del Partido Gobierno es para resolver esta problemática, pues tendrá, como lo ha tenido, el apoyo del Partido Liberal. Y si no es así, pues el Partido Liberal seguirá con su agenda política. Mientras para este analista, esta posible alianza solo denota desesperación por parte de Libre, que busca llevar al fracaso a los liberales ofreciéndoles ministerios como el de Salud y Educación, que su inestabilidad los mantiene en constantes conflictos. Es manchar y, por decirlo, es arrastrar con este gobierno fracasado al Partido Liberal. Por ejemplo, se está mencionando que al Partido Liberal le va a dar tres ministerios. Son ministerios que son papa caliente, ministerio de salud, que usted sabe que ahorita el ministerio es muy conflictivo, educación, ministerio que nadie lo quiere porque es muy conflictivo. Entonces realmente lo que va a suceder es que más, más bien, va a quemar al Partido Liberal y le va a causar un perjuicio que un beneficio. Según esta diputada, antes de cualquier decisión es importante fortalecer las bases del Partido Rojiblanco. Como familia, primero se arregla la casa y después se arregla la casa del vecino. Entonces, primero, nosotros como liberales necesitamos la unidad liberal, la unidad granítica liberal y vamos a defender nuestra bandera rojo-blanco-rojo. El próximo martes 25 de abril se espera una mayor concentración de todos los sectores dentro del Partido Liberal para tomar una decisión. Esto una vez se conozca de forma oficial lo que conlleva la propuesta. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informa Janet Flores. Y es que esta semana va a ser crucial, crucial porque se tiene que tomar una decisión. Todos sabemos que están en contra del tiempo. Ya empezamos el mes de abril y este estancamiento del legislativo afecta al Ejecutivo. Afecta y es algo que las personas entendidas en las ciencias políticas saben de lo que estoy hablando. Y usted también. Si no aprueban una ley, ¿cómo la van a ejecutar? O sea, todo está amarrado en el Estado y eso es parte de los procesos democráticos que tenemos y del balance, del equilibrio y también de la sabiduría del pueblo hondureño. Porque, ¿qué ha pasado? El pueblo hondureño fue sabio. Recordemos e insisto en esto. No le dio, si bien es cierto, ganó la alianza de oposición para el Ejecutivo. Pero no le dio mayoría absoluta a ningún partido político en el Congreso Nacional. ¿Esto qué significa? Y que nuestra clase política, lo recuerde, tienen que sentarse a negociar. Porque la gente se enoja, si es negociación, es repartición. Aquí no hay nada de gratis. Aquí es mentira. Si nos dicen eso. Eso es totalmente lo contrario. Pero bueno, ese es parte de todo este proceso y hasta aquí con nosotros Gilberto Ríos, dirigente del directorio nacional del Partido Libertad y Refundación, con quien vamos a conversar. Gilberto, ¿sí están preocupados con lo que sucede este estancamiento en el Poder Legislativo? Porque está afectando realmente lo que sucede en el Poder Ejecutivo. Claro que sí. Buenos días, Ema. Gracias por la invitación. Un saludo a todos sus teleauditorios. Decirle que sí, claro que hay preocupación. Porque hemos venido teniendo una relación de tensión bastante importante, digamos, en el Congreso Nacional. Usted recordará cómo comenzó el Congreso, ¿no? Comenzó con una movilización que respaldaba la directiva del Ingeniero Redondo, que era un acuerdo, pues, de la alianza, ¿verdad? Ceder la presidencia del Congreso Nacional al Partido de Salvador de Honduras. No obstante, hubo una interpretación diferente, incluso de algunos diputados del Partido Libre. Y esto llevó, pues, a que esa elección fuera turbia, ¿verdad? En un primer momento. Y luego, pues, se calmaran las aguas e incluso se lograron dentro del primer trimestre, yo creo que eso hay que destacarlo, votaciones unánimes, ¿verdad? Votaciones unánimes con temas sensibles que habían sido promesas de campaña y que a nosotros nos daba el augurio, pues, de que iba a ser un Congreso más estable. No obstante, en la medida que se fue avanzando en el programa de gobierno de la Presidenta Xiomara, pues, evidentemente, empezaron a surgir sectores que se sintieron afectados, ¿verdad? Porque es básicamente un gobierno que está tratando de combatir los privilegios y tratando de distribuir derechos en la población. Y al combatir esos privilegios, pues, se afectan los intereses de los grandes empresarios de este país, de los capitales transnacionales y de aquellos que han usufructuado el Estado de Honduras, ¿verdad? Como una cosa meramente personal. Entonces, eso, pues, generó que el Partido Salvador de Honduras, que había comenzado en un centro derecha, ¿no?, terminar asentándose con el Partido Nacional en un bloque, que no es un bloque integrado, por cierto, es un bloque bastante poroso, bastante débil, ¿verdad?, de diferentes representantes de partidos, de todos los partidos de la oposición ahora. Y ese frente parlamentario, pues, ya asentó en un mismo lugar el Partido Salvador de Honduras con el Partido Nacional. Afecta, o sea, ¿están preocupados ustedes por este frente parlamentario, frente al plan de lo que ustedes tienen como partido en el gobierno? Lo que pasa es que ya inmediatamente, ¿verdad?, quien declaró la ruptura de la alianza fue el PSH, pero no solo la ruptura de la alianza para quedarse como una bancada independiente, como habían hecho pensar en un primer momento, que iba a votar por algunas cosas donde consideraran que fuera progresista la medida y iba a votar en contra donde consideraran que fuera lesiva para el interés de la población. No obstante, ya es una acción política, renuncian a la alianza, ¿no?, atacan a la presidenta Xiomara de una manera incluso personal, ¿verdad?, no política, ni tampoco con criterios ni con argumentos, y eso hace que la división se fuera profundizando, ¿verdad?, y cada quien fuera optando por un camino. Si nosotros no tenemos la mayoría simple del Congreso Nacional, simplemente la presidenta Xiomara se mina de manos atadas para continuar su plan de reforma del Estado, ¿no?, que es un plan profundo, y en ese sentido necesitamos de otro diputado. Ahora, Emma, yo quiero aclarar una cosa, la verdad es que no fue, y esto lo digo porque lo hemos estado investigando, ¿verdad?, en los últimos días, cómo fue que sucedió esta propuesta de la alianza. Eso le voy a decir, porque como surgió esto, ¿realmente el Partido Libertad y Refundación le propuso al Partido Liberal este co-gobierno? Esa es la pregunta más importante, diría yo, de esta coyuntura, porque, mire, Emma, no nos hagamos los inocentes. El presidente Zelaya fue un gran líder del Partido Liberal y mantiene comunicación a nivel nacional con todos los liderazgos del Partido Liberal, o por lo menos con el 95%, la gran mayoría. Y en ese sentido, tanto dirigentes de base del Partido Liberal, como alcaldes, sobre todo, y también diputados buscaron a la dirigencia de Libres para comenzar a hablar de esta alianza. Es por eso que nosotros vemos una especie de división entre la cúpula del partido, que prefiere mantener cierta autonomía del Partido Liberal y no seguirse diluyendo, como lo ha hecho en las últimas tres elecciones, de tal manera que pareciera una tendencia fuerte a desaparecer, hay que decirlo también, y que estos diputados, estos alcaldes liberales, que son 92, creo, a nivel nacional, no se sienten representados por su dirigencia. O sea, la comunicación ha sido directamente con los alcaldes. Directamente con los alcaldes y directamente con los diputados, ¿verdad? Porque ellos mismos, como le digo, no comparten con su dirigencia la posición de mantener a Libre aislado. Pero ya han salido dirigentes importantes, como Quique Ortez, por ejemplo, hablando de la necesidad que hay de la unidad de estos dos sectores para continuar el proceso de avance a través del Congreso Nacional. Entonces, Libre lo evaluó, luego, pues, comenzó justamente los diálogos con todos estos diputados y comenzamos a plantear el tema de la alianza y han salido, pues, los dirigentes estos que no representan. Y fíjense cómo será desmarcado. Esto se puede demostrar hasta matemáticamente, ¿no? De estos 92 alcaldes y diputados, su suma electoral es aproximadamente de un millón de votos. No obstante, a nivel presidencial, más del 70% de ellos votaron por Xiomara Castro. Entonces, evidentemente, hay un caudal político que el propio liberal no está capitalizando la diligencia. Hay que tener claro, la gente votó en contra de Juan Orlando Hernández. Sí, hay que decirlo con nombre y apellido. Sí, de acuerdo. O sea, la alianza era la única opción en ese momento. Sí. No se votó por figura, no se votó por partido, porque, o sea, se votó por sacar a Juan Orlando Hernández de la presidencia. Sí, de acuerdo, sí. Pero a veces parecemos que como que se les olvida esto. O sea, hay una afinidad, pero la gente está de la expectativa. Hay inconformidad en cada... Bueno, la situación del Partido Liberal es grave, tú lo estás planteando. Sí. O sea, la base tiene una... está inconforme con la dirigencia. Hay una visión completamente diferente de la dirigencia. Hay dos discursos ahí. Un discurso de dirigencia y un discurso de base y un discurso de dirigencias intermedios y dirigentes nacionales que sienten que su partido no está, pues, alineado. Yo siento, Ema, que el Partido Nacional y el Partido Liberal cada vez representan menos el momento histórico del país. Y por eso las nuevas generaciones y por eso las votaciones van a ir decreciendo en la medida que estos dos... se sostengan estos dos instrumentos políticos, ¿verdad? de los mismos sectores han sido eternamente instrumentos de los sectores oligárquicos siempre con sus sectores populares, hay que decirlo, el Partido Liberal y el Partido Nacional siempre tuvieron amplios sectores populares que ahora no se sienten identificados pues con ese programa de gobierno. Más las nuevas generaciones que también tienen una distancia con respecto a la política. A mi criterio, si tuviéramos una oligarquía más astuta, una clase pudiente con mucho más visión política hubieran hecho lo que hicieron en El Salvador, digamos, que fue crear nuevos partidos en la medida que los partidos viejos se les iban desgastando. Usted recuerda todo el desgaste que tuvo la democracia cristiana con Duarte como presidente y luego con Alfredo Cristiani que fue el último presidente de la democracia cristiana. Y también lo que sucedió con el FMLN. Correcto, a eso voy, justamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de desgaste político, ¿verdad? La democracia cristiana tuvo su momento en los 80 y fue sustituida, usted recuerda, por Arena. Sí. Que era un partido político que representaba a los mismos sectores pudientes de El Salvador. Todavía cuando el FMLN empezaba a avanzar, Arena se desgastó muy rápido por los actos de corrupción y por su mal gobierno y ganó, gana, ¿verdad?, el partido de Antonio Saca que era otra creación de los mismos sectores pudientes para evitar el triunfo del FMLN. Y como desgracia, y esto lo quiero marcar como un paralelismo histórico bien curioso, cuando ya le toca ganar al Frente Farabundo Martí y asumir en junio del 2009, le toca justamente administrar todo lo que fue las repercusiones de la burbuja inmobiliaria, ¿verdad?, de lo que fue la gran crisis financiera mundial generada en Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, que tuvo un impacto en todo el sistema financiero global. Ahora, eso mismo nos está pasando a nosotros. A nosotros nos está tocando como Partido de Libertad y Refundación administrar una grave crisis capitalista, ¿verdad?, nuestros principales aliados, ¿verdad?, como bloques, tanto Europa, presenta una recesión económica. En estos momentos hay carencia, hay escasez en Europa, hay movilizaciones populares en varios países, han habido huelgas de trenes en Londres, han habido movilizaciones extraordinarias, espectaculares en París por el tema de haber bajado la edad de jubilación de 64 a 60 años, que fue un decreto de Macron en contra de todo el pueblo. Entonces, todos esos impactos que se están viviendo allá también se están viviendo de cierta manera en Estados Unidos. Yo he comentado a los migrantes con los que tenemos permanente comunicación nos dicen yo voy a la tienda con 100 dólares y no compro ni la provisión de la semana, pues, ¿verdad?, también en Estados Unidos. Entonces, a nosotros, ¿verdad?, también nos está tocando evidentemente enfrentar una grave crisis económica, ¿verdad?, que ha obligado incluso al Congreso Nacional a aprobar un presupuesto anticrisis y a buscar alternativas en el resto del mundo que creo que en eso nos está yendo muy bien y creo que eso va a ser parte de las respuestas que el gobierno va a dar a este momento que está viviendo. Pero, volviendo al argumento inicial, pues, Libre está desarrollando esa batalla en condiciones sumamente adversas y los partidos tradicionales están jugando las cartas que tienen. yo creo que los liberales... ¿Usted cree que... ¿Ustedes temen de que el partido Libre en el poder le suceda lo mismo que el FMLN? Claro, siempre es un temor. Porque, reportemos, solo llegó al poder solo ese periodo y no volvió al poder. No, estuvo dos periodos, ¿verdad? Un periodo prestado, ¿verdad?, porque eran los amigos de Funes, ¿verdad?, que era un periodista muy destacado, por cierto, y al final terminó gobernando tibiamente, ¿no? Y cuando ya llegó el FMLN al poder, la verdad es que ya no tenía las condiciones de gobierno, hizo un gobierno como de contención al neoliberalismo, hay que destacar más de 100 programas sociales que hubo durante el gobierno del FMLN que Nayib Bukele cortó y que la gente se enamoró de esa figura fuerte, joven, con una extraordinaria capacidad de comunicación, pero que también, si ustedes se van ahora mismo a revisar las cifras macroeconómicas de Bukele, son bastante malas, ¿verdad? O sea, Bukele tiene altos niveles, señalamientos de altos niveles de corrupción, tiene aumento de la crisis, ¿cómo se llama?, de la pobreza y de la extrema pobreza. También tiene aumento de la migración. Pero aquí en Honduras hay que decirles que aman a Bukele. No, en Centroamérica hay toda una campaña, ¿verdad?, que oculta, ¿verdad?, por ejemplo, la triplificación, triplificó, triplificó, perdón, la población penitenciaria en El Salvador, pasándola de cerca de 20 mil a 62 mil presos, ¿verdad?, donde se han cometido una enorme cantidad de derechos, de violaciones de derechos humanos que además él mismo las ha publicitado, ¿verdad?, la forma en que trata los reos. Y eso a la gente le gusta porque siente como una venganza de la situación política y económica que vive en nuestros países, pero que en realidad no resuelve el problema estructural, ¿verdad?, es decir, en El Salvador los ricos siguen siendo cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, pues, que ese es básicamente el neoliberalismo. Y entonces, si no revertimos esa condición, tanto en El Salvador como en Honduras, entonces vamos a seguir teniendo una frustración a nivel política muy fuerte del pueblo. ¿Qué opciones tiene en estos momentos el Partido de Libertad y Refundación? Porque hay que reconocer, el Partido de Libertad y Refundación en estos momentos tiene el control de las cabezas de los tres poderes del Estado. Pero parcial, ¿verdad? No la cabeza, por lo que te digo, pero bueno, el caso del Ejecutivo son decisiones internas. Sí, pero también es parcial porque nosotros distribuimos el Ejecutivo, o sea, también hay miembros del PSH en el Ejecutivo, hay miembros del PINU, hay miembros del Partido Liberal en el Ejecutivo, se ha tratado de integrar, ¿verdad?, a los diferentes sectores que formamos parte de la Alianza, de la Honduras Humana, por supuesto, de los sectores sociales que también fuimos fundadores del Frente Nacional de Resistencia y posteriormente del Partido de Libertad y Refundación, tenemos control parcial, que es justamente la que nos estamos disputando y también tenemos mayoría, tenemos ni siquiera mayoría, ¿verdad?, pero tenemos la representación más fuerte de la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia, pero también ahí... Pero dicen que ahorita el Partido Libre tiene el control de la Corte. La mayoría es bipartidista, ¿verdad?, la mayoría de la Corte es bipartidista y yo diría que ahí hay equilibrios, ¿verdad?, donde se van a lograr... No, pero dicen que las últimas jugadas, porque yo estaba escuchando que las últimas jugadas políticas solo se ríe, ¿verdad? Sí, me ríe. Porque sabe que es cierto, él le comió el mandado le comió el mandado del Partido Libertad y Refundación al Partido Liberal. Pero ¿sabe por qué me río? Porque esas negociaciones... Y eso es importante, Gilberto, a la gente no hay que mentirle, mire, aquí sueñan... Hablamos con toda transparencia. ...es repartición. O sea, lo que hay en todo este proceso y eso es normal. Lo que pasa es que antes se hacía en cuartos oscuros y ahora todo trasciende, esa es la única diferencia. Pero es repartición. Pero ¿sabe por qué no es repartición propiamente, digamos, en el viejo concepto? Porque en realidad lo que expresó, lo que se expresa pues en la Corte es la proporción que hay dentro del Congreso Nacional. Y o sea, yo diría que indirectamente, ¿verdad? El pueblo votó por una Corte también así. Así como usted dice que no se le dio en la mayoría... Pero ahí fue la pura negociación. Pues sí, pero en realidad... Hay que decirlo. Pero en realidad, numéricamente, es casi una representación exacta. Más bien, nosotros son los que salimos perdiendo para más o menos mantener equilibrio, digamos. Nosotros merecíamos siete magistrados. Sí, pero los liberales son más afines a ustedes que el mismo Partido Liberal. Y hay que decirlo, ustedes al final tienen diez. Bueno, ojalá que así sea. Porque si así fuera, como usted lo plantea, entonces vamos a avanzar un montón en casos de corrupción. Pero un montón. Pero ahí va a ver usted que en algunos no se va a poder avanzar. Sí. ¿Verdad? Porque hay compromisos. ¿Verdad? En cambio, los que llegan de nuestro partido, al menos, yo sí puedo meter la mano al fuego por ellos, por los seis. ¿Verdad? No tienen casos de corrupción y están representando a ningún sector oligárquico. Entonces, dice, los medios de comunicación oficialistas, dicen, o las grandes corporaciones, ¿verdad? Ah, es que Libre ya con esto protegió a sus corruptos. ¿De qué están hablando? Pues, si nosotros no somos un partido que tenga 12 años de estar en el poder robando o metiendo al Estado en el tema del narcotráfico, nosotros estamos ahí para luchar por la justicia que es la gran demanda popular, pero sosteniendo esos equilibrios, ¿verdad? No se va a avanzar como se quiere, como hemos dicho, pero tampoco vamos a tener una corte completamente inútil, ¿verdad? Como la que hemos tenido en todo este tiempo. Yo me iría mucho más atrás de los últimos 12 años, ¿verdad? Porque usted recuerda que la corte también se instaló con la constituyente del 82, etcétera, ¿no? Y esa corte fue los 10 años de mayor violación de derechos humanos en el país, 187 desaparecidos, más de mil asesinatos políticos, persecución de la dirigencia popular, exilio, etcétera, en un contexto de guerra en Centroamérica. Hay una corte que nunca, ¿verdad? Hizo nada por frenar todas esas violaciones de derechos humanos. En los 90, toda la privatización y los robos que se dieron de las empresas públicas, ¿verdad? Que, bueno, solo Calleja privatizó 16 de 24 empresas, ¿verdad? En los 90. Y todo eso pasó con una corte que le dio validez a todo. Luego, en el 2000, bueno, lo mismo con el golpe de Estado, lo mismo durante... O sea, han sido 40 años donde el pueblo hondureño no ha tenido justicia, hay una mora judicial, ¿verdad? Que también da testimonio de eso, ¿verdad? Más de la mitad. Y aquí, aquí lamentablemente hablan de la política, se habla de cuestiones económicas, pero al final, el pueblo es el que ha estado fregado con esa corte. Bien fregado, a nuestra clase política no le importa. Salvo. Simplemente no le importa. Salvo cuando, cuando desgraciadamente, ¿verdad? Le toca al hijo de un grande, pues ahí hay medio movimiento, ¿verdad? De las investigaciones, pero mire que no es el caso, incluso lo voy a decir que no es de mi partido ni es de mi interés personal, digamos, más que como ciudadano. Mire, cómo quedó lo del asesinato del hijo de Pepe Lobo, por ejemplo, ¿verdad? Que es una de las cosas más recientes, además de que está completamente callado en los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, no volvió a tener un tema de interés, porque ya todo el mundo sabe que eso no va a avanzar, pues no va a prosperar. Entonces, ese es el sistema de justicia que tenemos, ¿verdad? Que cuando le toca a una personalidad importante, pues se hace escándalo, sin embargo, en este caso ni siquiera se ha avanzado. Y así en otros casos, ¿verdad? Donde están señalados pues importantes personajes de haber cometido crímenes, pues la Corte se paró. Vamos a ver ahora es la esperanza y la gran batalla que se viene, Ema, es la batalla de la fiscalía que también vamos a necesitar los mismos acuerdos. Eso es lo que voy a decir yo. Pero la fiscalía tiene serios problemas en estos momentos con esta huelga que ya superó prácticamente la huelga del 54 en tiempo. En tiempo, sí. En tiempo ya lo superó. O sea, esta es la huelga más larga que hemos tenido así con, 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 en tiempo así de presión. Y la huelga del 54 duró 59 días, ¿verdad? 69 días. Y esto ya llevan 11 semanas, 11 semanas. Sí, ya están cercanos a la huelga, ya van a superar, sí, sí, la primera huelga de los fiscales del 98 duró 38 días, exactamente. Si esta es más larga que la última. Esta es más larga. Y bien mal planteada les voy a decir una cosa. Y el problema que tenemos es la mora judicial. Mire, se robaron un montón de evidencia del Ministerio Público de San Pedro Sula y eso que, ¿a quién tienen que responsabilizar? A las propias autoridades. Pero ahí vamos. ¿Y dónde está el Ministerio del Trabajo? ¿El Ministerio del Trabajo? Claro que sí, porque ellos son empleados públicos. Ellos están recibiendo un salario. Audiencias de descargo, ahí no hay, ahí no hay ningún procedimiento. Y volvemos porque todo se juega políticamente. Yo creo. Y miren, yo les decía, hasta que no cayera muerto un familiar de un grande o no hiciéramos presión en los medios, con eso las autopsias, esa es una barbaridad. Una grosería. Eso es atentar contra la dignidad y los derechos de la persona. El propio Estado de Derecho, verdad, sí fue. Porque yo lo puedo ser sincera, es mentira. Todos esos casos de asesinatos que se dieron desde este periodo no se van a investigar, señores. Eso es mentira. Es mentirle al pueblo hondureño. Sí, de acuerdo. Y la verdad es que el origen de esta huelga también se le ha querido achacar, digamos, o digamos, responsabilizar, digamos, directamente a la presidenta Seamara, cuando ahí tenemos, es una institución relativamente independiente del Poder Ejecutivo, bueno, independiente del Ejecutivo y de los otros tres poderes, porque justamente su papel es levantar procesos en contra de ellos, ¿no? Y me parece que la Fiscalía todavía tiene esa naturaleza nacionalista y hay que decirlo, comprometido con la narcodictadura completamente y es por eso que no podemos esperar resultados de ahí. y por eso es que la batalla de septiembre se vuelve todavía más importante y de cara a eso más importante lograr estas alianzas con el Partido Liberal en este primer momento de la legislatura, ¿verdad? Que ya estamos ya en el tercer, en el segundo trimestre del año, pero que va, yo estoy seguro, los últimos 12 semanas van a ser, los últimos tres meses de cara a esa elección van a ser definitivos para que el pueblo hondureño se forme una opinión y también la opinión pública juegue un papel para depurar este tremendo elefante blanco que es la Fiscalía que cumple una labor pero que no es la labor ¿verdad? que el pueblo está demandando o que el momento histórico está requiriendo para realmente transformar la situación de nuestro país. Sí, vamos a tener que irnos a pausa cuando regresemos también para que vean cómo está de caliente esto pues justamente antes la semana pasada el jefe de la bancada del Partido Liberal denunció a Erosker Vir la esposa de Salvador Narrala de financiar los buses para una movilización en el central ejecutivo. ¿Cuál es el emplazamiento que ha hecho Erosker y Salvador? Pues es parte del proceso que vamos a ver después de esta pausa así que no nos cambie también tenemos habilitado el 3182-5600 para que ustedes nos puedan escribir algunos mensajes que ya tenemos aquí listos para poder compartir con ustedes así que no nos cambie que ya volvemos Es totalmente falso que yo pagara personas para que se manifestaran en el central ejecutivo del Partido Liberal reto públicamente a Mario Segura diputado del Congreso Nacional para que muestre pruebas llamadas mensajes dinero o personas que yo haya mandado para que le pagaran a los buses que él asume que yo pagué lo reto públicamente en un término de 48 horas para que muestre las pruebas Invito a la doctora Betania Améndola militante del Partido Liberal quien pagó los buses a que aclare públicamente este hecho ya que yo no tengo ninguna relación con esta manifestación del Partido Liberal Yo no tenés Mario que que seguir oídos sobre una cosa que según tú hay pruebas yo digo que en las próximas 48 horas tenés los nombres de los choferes de los buses que dicen que fueron contratados por Irosca dame los nombres los vamos a carear vamos a ver quién les pasó dinero y así nos vamos a dar cuenta quién es la persona que quiere perjudicar la imagen de Irosca e indirectamente la imagen mía Bueno ya este plazo de 48 horas termina este día vamos a ver qué sucede recordemos fue el jefe de la bancada del Partido Liberal Don Mario Segura quien denunció esto que tenía información que los choferes de los buses que movilizaron las personas al central ejecutivo habían sido pagados por la diputada Irosca Elbir esposa de Salvador Narrada ellos han dado un plazo 48 horas para que presenten las pruebas y vamos a ver qué acciones se toman porque no solamente es contra los choferes vamos a ver qué tanto llega esto por el bien para que vean realmente la dimensión de todo lo que se está jugando en estos momentos en el Congreso Nacional o sea la situación está caliente tensa pero yo creo que esta semana es crucial o no claro que sí claro que sí esta semana es donde se van a definir esas alianzas y vamos a seguir viendo estas respuestas de sectores conservadores que están queriendo detener ese flujo natural digamos que hay de la dirigencia liberal hacia esta alianza verdad que les promete a ellos tener una situación en estos dos años ocho meses que quedan a este gobierno verdad pero ya no seguir en esa alianza con esa bancada o con digamos con las posiciones conservadoras del Partido Nacional porque eso los está limitando a avanzar el Partido Nacional tiene una misión que es frenar este gobierno y ese lo ha estado cumpliendo día a día Tomás Zambrano a la cabeza con Antonio Rivera con el otro diputado este de La Paz que olvido su nombre pero han estado en una permanente campaña desde el primer día pero hay que reconocer algo Gilberto si se han organizado y están bien estructurados siempre han sido bien organizados el Partido Nacional siempre ha sido bien organizado verdad y no obstante está dividido verdad pero no lo aparentan no 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 ellos son los que menos lo van a aparentar en general yo creo que hay que darles el premio a ser el partido que mejor controla su estructura verdad además son rígidos son tienen sanciones pues para aquel que se salga de la en cambio en la libertad de la fundación por ejemplo hay una enorme diversidad verdad tenemos declaraciones algunas veces fuera de del programa de gobierno pero eso representa también la libertad que hay dentro de nuestro partido y por tanto la masividad que nosotros representamos verdad de pensamientos usted sabe que yo soy de lo más izquierdo dentro del partido pero a mí me toca adentro del partido enfrentar ideas y pensamientos también conservadores de otros sectores en el partido en el partido nacional no pasa eso ahora el desprestigio al que ha llegado el partido nacional la imposibilidad de plantearse como un partido que tiene posibilidades de poder honestamente yo no creo que tenga posibilidades de poder fuera del gobierno pero yo estoy vendiendo muy bien la idea y hay que reconocer la estrategia comunicacional que tiene en estos momentos el partido nacional está diciendo lo que el pueblo hondureño quiere escuchar sí pero quién lo dice es que ese es el problema que el pueblo no ha olvidado yo creo que también hay que reconocer que la memoria histórica del pueblo avanzó muchísimo la gente no olvida lo que pasó hace 10 años no olvida incluso el golpe de estado no olvida los gobiernos entonces dicen sí más de lo mismo porque no logra interpretar y es una de las cosas en las que más hay que digamos echar cabeza es que la crisis económica que enfrenta el país no es un problema de administración del gobierno yo no estoy diciendo que el gobierno no comete errores por supuesto que se han cometido errores en este año o dos meses por supuesto que hay cosas que señalar yo lo voy a señalar el problema que ha sucedido en el SANA el problema que ha sucedido en el servicio civil que también fue un sabotaje bueno lo que está sucediendo en estos momentos por ejemplo el caso del progreso y el Alonso Suazo la toma de quebrada seca o sea que tienen más de un mes y no hay respuesta salud no lo administra desde el viernes desde el jueves desde el jueves los comandos de libres tienen tomado el centro de salud Alonso Suazo es un colectivo del partido libertario fundación que tiene todo el derecho a manifestarse yo no me quiero manifestar en contra de ellos o decir algo negativo en contra de ellos pero no es la manera hemos dicho pero es que ellos no son empleados realmente o sea yo creo que también tomarse un centro de salud fíjense que están protestando por falta de acceso de salud al pueblo hondureño y prácticamente mire es triste porque quienes van a Alonso Suazo los ricos no van a Alonso Suazo van los pobres de acuerdo sí y no son acciones como le digo apoyadas desde la dirigencia sino que una base que aprendió a organizarse y a pelear durante 10 años contra la narcodictadura continúa utilizando los mismos mecanismos de lucha en un gobierno que no les va a cerrar las puertas en un gobierno que no los va a dejar de escuchar pero le hacen daño por supuesto pero ellos no han comprendido pues o la dirigencia de nuestro partido está fallando tanto ahí que no son capaces de canalizar todo ese descontexto a través de los caminos que corresponden porque nosotros no apoyamos las tomas no estamos de acuerdo ellos dicen que han hablado con todos los sectores también es cierto que hay un problema económico del país fuerte y que se piensa que el partido puede emplear digamos a todas las personas que estuvimos involucradas en el proceso de construcción de lucha y de triunfo del partido libertario y no es posible pedir paciencia no es tampoco algo correcto porque significaría que estamos diciendo a la gente que se calme a la gente debe moverse pero debe moverse y criticar y señalar sobre todo a aquellos que están frenando pues la posibilidad que el gobierno resuelva sus problemas y no protestar contra el gobierno que esté en esa batalla desde ahí digamos hay un mal enfoque de lucha yo tengo reunión por cierto hoy con algunos de estos dirigentes que han estado promoviendo las tomas para encontrar una solución y le voy a decir una cosa no me gusta jugar este papel porque si bien yo estoy ligado a los sectores populares a los sectores sociales de toda mi vida es triste tener que aceptarse con sectores del partido para decir que está pasando aunque sea yo pues que se centralice en una persona lo digo porque hay otros dirigentes que no están cumpliendo su papel por un lado a esa dirigencia yo la conozco menos pero por el otro también que se creó una especie de embudo ahí en casa presidencial porque el presidente es el que recibía a toda la dirigencia usted recuerda desde el primer mes recibió a los maestros pro eco a cualquiera que se fue a plantar en frente de presidencial se le abrió las puertas se les escuchó en sus demandas se les explicó la situación que se estaba viviendo sigue siendo una casa presidencial de puertas abiertas y ahora también tenemos que recurrir pues a la plática para entender de dónde viene este fenómeno y para descartar también que sea como muchas han sido el año pasado más del 70% de las protestas fueron promovidas políticamente por sectores de la oposición y también por el partido nacional y una gran cantidad pues por la gente también del partido libre pero si son problemas que tenemos que aceptar que existen y tratar de darles una solución si ya tenemos algunos mensajes que nos han enviado al 3182 56 00 que nosotros con gusto daremos rektura dice denunciamos doña Daisy Chávez que se la juegan y puede ser en esta vida hecho doña Daisy Chávez y más Daisy no sé no 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 entiendo no entiendo lo que quiere decir que hay tengan buenos días señorita periodista dios le bendiga ese barco de de ñangaradas ya escondida la tortillera van para afuera el vago de mel se va para afuera que está listo para afuera y ya está listo el golpe de estado y el Niágara no está ahí ahí es de una voz que clama es una voz que clama sin principio y sin nada no tienen nada que ofrecier dios le bendiga esto es lo que nos dice un televidente vamos con el otro bien día licenciada Emma libre no vuelve a ganar jamás son mediocres no saben mandar la única que les importó es llegar al poder y pagar deudas sacando ladrones de la cárcel son igual o peor que los narco cachurecos es lo que nos dice otro televidente estos son algunos de los mensajes que hemos recibido entendemos las posiciones que tiene cada quien si mire hay bastantes call centers activados desde temprano hasta alta hora de la noche a mi bueno usted mira la ortografía usted mira la calidad de reacción son jóvenes que se les ofrece dinero para estar permanentemente en las redes que no tienen bueno digamos otras posibilidades a mi me da mucho pesar yo casi no los yo los bloqueo digamos cuando miro entro al perfil se nota que no hay ningún historial de ese perfil que tiene cero seguidores pasa en twitter en facebook y bueno es penoso porque la verdad es que todo buen gobierno necesita críticas y necesita buena oposición y nosotros no tenemos ni buenas críticas ni buena oposición la verdad tenemos una oposición bien mediocre muy sesgada muy ideologizada al contrario verdad lo que ellos han dicho de que nosotros somos un partido totalmente ideologizante verdad con el tema del socialismo si usted mira la presidenta Xiomara apenas menciona el tema y se concentra en los problemas que hay que resolver lo mismo nuestro funcionario y todavía no hemos comenzado con el proyecto propiamente socialista porque estamos en el rescate de las instituciones del estado saliendo de una deuda externa tremendamente agobiante para las finanzas públicas depurando todos los casos de corrupción que encontramos redes enormes de corrupción en las instituciones que fue un poco lo que pasó en salud y aquí en descargo del ministro Matthew más allá de su buena o mala gestión yo no he estudiado el caso como para hacerme un criterio pues tan especializado pero si le puedo decir que ese fideicomiso de salud que ha sido tan llevado y traído ese fideicomiso de salud estaba redactado por las farmacéuticas por las transnacionales y prácticamente había un compromiso verdad con sectores farmacéuticos que son los que ahora mismo están oponiéndose a que estos procedimientos también sean digamos más que tengan más celeridad pero ya pasaron 15 meses si no y nuestras nacionales pueden dejar los cuatro periodos sin medicinas también y retrasar todo ese periodo constantemente el presupuesto pero no hay opciones no se han buscado opciones claro que si y muchas y muchas de ellas se han avanzado y se ha logrado el abastecimiento parcial o total en algunos centros de salud en el país y eso tampoco ha sido propagandizado verdad pero básicamente hacerle entender al pueblo hondureño que estamos enfrentando un poder o sea las farmacéuticas son un poder transnacional mucho más poderoso que cualquiera de los estados de Centroamérica cuando algunos se han logrado digamos mejor relación bueno nosotros estamos trabajando en una mejor relación y sobre todo esta casi amenaza que hace Xiomara digamos contra ellos cuando dice que vamos a producir algunos medicamentos genéricos olvídese verdad eso es atentar contra el interés privado transnacional de frente pues que nosotros pudiéramos producir cosas tan elementales como una aspirina verdad como una no sé una gran cantidad de medicamentos que podrían ser producidos a nivel nacional y evidentemente eso sí pone a pensar a esos grupos transnacionales que adversan al gobierno de la presidenta Xiomara Castro sí hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención yo escuchaba al presidente del central ejecutivo y dentro de las justificaciones que daba de que por qué el partido libre convocó a los liberales para armar este co-gobierno era porque él justificaba de que no tenían gente capaz en libre y que no habían profesionales no sé si tú lo escuchaste no además le contesté públicamente yo fue muy grosero Gianni Rosenthal muy clasista evidentemente él es oligarca ¿verdad? él es de las principales familias oligarcas del país una forma de calificar los sectores populares tremendo yo le voy a decir una cosa Ema y se lo voy a decir casi sin sin orgullo o sin o sin jactarme de eso en libre hay gente que tiene doctorado que tiene maestrías que se movilizó en las calles hay suficiente gente profesional con criterios técnicos y políticos para incorporar nuestro gobierno los criterios que se han utilizado son diversos hay dirigentes magisteriales dirigentes estudiantiles incluso que tienen otra visión y que por cierto no son ellos los que están cumpliendo el peor papel digamos para ponerlo al contrario muchos de ellos como en el caso de Fausto Cali por ejemplo yo creo que ese 26.7% de aumento en la recaudación fiscal en el primer año es sumamente significativo y le habla de una gestión ¿verdad? bien positiva lo mismo que de Rixi Moncada lo mismo o sea todo el aparato económico Ochoa del Azar por ejemplo Ochoa por ejemplo Marlon que incluso ha graduado en Harvard o sea ¿de qué está hablando Gianni Rosetal? pero lo que le sale como le digo a él es el clasismo es esa visión de ver a los pobres de menos ¿verdad? que es parte de la lógica de su familia entonces no es cierto lo que dice no, no solo no es cierto sino que es ofensivo ¿verdad? y la verdad es que no todos tuvimos Ema lo voy a decir así como se lo tuiteé a él directamente ¿verdad? no todos tuvimos padre banquero ni tampoco padrinos narcotraficantes como para tener acceso a las mejores universidades del mundo o para tener acceso a una visión más completa de lo que pasa en nuestro país ¿verdad? nosotros algunos nos tocó investigar siempre en internet o directamente para conocer las cosas y no andar viajando por el mundo en helicóptero o en jet privado pues evidentemente él ha tenido más alcance ¿verdad? ha tenido más oportunidades pero no por eso va a hablar mal pues de sectores o de todo un partido pues que tiene toda una gama de profesionales y de personas que no son profesionales pero que tienen buena capacidad ¿verdad? son estudiosos y pueden salir adelante en cualquiera de los puestos y asignaciones que le nombre la presidenta Xiomar entonces también nos pone como paralelo que el partido liberal era la panacea en el gobierno y nosotros sabemos de gobiernos liberales que fueron completamente neoliberales ¿verdad? y aquí quiero hacerle una consulta usted anunció o lo dijo la semana pasada de que el partido libre ya tenía 15 diputados liberales ya están ya hay pláticas pueden ser incluso más ¿verdad? pero los 15 ya se tienen esto va a ser en desobediencia de algunos de ellos de esa bancada de su propia dirigencia pero también en la lógica de la supervivencia política y también pensando en las bases con las que ellos están comprometidos y comprometidas para pues tener más acceso al poder ¿no? y a la posibilidad de lograr gestión gubernamental con esa cercanía con el gobierno entonces si ya se tiene se está trabajando en eso era lógico que iba a pasar ¿verdad? pero esta negociación es al margen del central ejecutivo al margen de la dirigencia de las cúpulas si es al margen de ellos se ha intentado también con la dirigencia se ha intentado también con con las cúpulas hay algunos de ellos anuentes ¿verdad? que esto ocurra entiendo que el propio ingeniero Carlos Flores está de acuerdo ¿verdad? eso también es es importante decirlo porque es una fuerza pues dentro del partido liberal siempre lo ha sido siempre ha tenido mucho control y mucho poder dentro de ese partido y dentro del país también y siempre ha tenido una habilidad política pues para mantenerse vigente más allá de que compartamos o no compartamos algunas ideas ¿verdad? como personaje político en el país siempre ha sido una persona de las que define pues en un tiempo definía bueno fue presidente de la república y por mucho tiempo después siguió definiendo muchas cosas dentro del país y la verdad es que también él con su inteligencia política sabe pues que así como se aliaron digamos con el partido nacional desgraciadamente para mantener para mantenerse como opción política y para mantenerse como partido durante los 12 años hoy tienen la opción de aliarse nuevamente con el poder como fuerza minoritaria dentro del congreso nacional ¿verdad? para mantenerse también pues activos y vigentes ¿no? y en ese sentido eso es política yo creo que eso no tiene que ofenderle a nadie que desearía yo que el partido libre estuviera haciendo alianza con el partido socialista de honduras con el partido comunista de honduras que tuvieran una bancada de 21 y de 30 el otro lo que tenemos es 50 diputados de libre 22 liberales 40 y tantos cachurecos 44 cachurecos y así verdad eso es lo que hay y eso es con lo que usted tiene la posibilidad de hacer alianza pues entonces no hay otras alternativas tenemos otros mensajes que vamos a dar lectura en estos momentos dice hola buenos días bendiciones la alianza que desea libre con liberales no es capricho es una ordenanza de imán de la constitución cuando nos dice que los gobiernos deben de integrar con los mejores hombres de los partidos y del país es lo que nos dice un televidente exactamente lo que estamos expresando buenos días yo no soy call center ni robot yo voté por libre por un cambio pero siento que están dormidos no importa que contraten a alguien de mi familia solo que queremos ver cambios actúen ustedes actúen usted es de las bases le está diciendo si gracias a mi me dice la gente que yo soy de las bases porque yo no estoy contratado en el gobierno verdad yo sigo viviendo lo que siempre he vivido que es escribir hacer análisis tomar fotos eso ha sido mi vida y pero si puedo reconocer digamos si realmente el televidente no es un robot y está opinando de esa manera que hay poco estudio de lo que se está haciendo como gobierno y también han habido dificultades lo comentábamos con la periodista Quiema que han habido dificultades con las comunicaciones del gobierno son limitadas deben mejorar debe pautarse también con los medios para dar a conocer más las campañas que el gobierno está realizando porque hay mucha insisto ignorancia sobre cada una de las cosas que se está haciendo Xiomara es una máquina de trabajo el presidente Zelaya igual todos los días están ocupados de una agenda nacional o internacional y creo que una de las estrategias de la presidenta luego de ver el panorama nacional luego de ver las dificultades que se enfrentaron el primer año ha sido buscar en el mundo y por eso las alianzas con China y posiblemente con otros países aquí se se condenó toda la semana pasada de que se hubiera reconocido por ejemplo al 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 embajador de Honduras en como se llama en Rusia y se dijo bueno nos estamos acercando a los rusos cuando fue juramentado con 17 embajadores más ¿verdad? Putin no es que exclusivamente fue a buscar no y además hay que decirlo las relaciones con Rusia las estableció es correcto Pepe Lobo fue el gobierno de Pepe Lobo fue el gobierno de Pepe Lobo en el primer año después de la dictadura se abrieron las relaciones con Rusia él tenía una relación personal digamos había estudiado también allá mire no es poca la cantidad de gente también hondureña que se formó en Rusia ¿verdad? el partido comunista mandaba hasta centenares de personas por año a profesionalizarse a la Unión Soviética y en realidad ahora que es Rusia ¿verdad? y ahora que está en el conflicto no deja de ser un país solidario fíjese que solo a a Nicaragua por ejemplo yo estuve una vez que donó 80 buses para las rutas urbanas y de esos buses el gobierno sandinista hizo cooperativas lo mismo hizo con taxis por cierto y aquí lo estoy anunciando porque podría darse ese tipo de cooperación con Honduras el tiempo se nos ha agotado dejamos el otro programa listo el programa de las relaciones Honduras-Rusia ahí vamos nos quedaron algunos mensajes le pedimos disculpas porque el tiempo se nos ha agotado a ustedes televidentes un millón de gracias por habernos sintonizado a usted Gilberto gracias por su por su invitación por habernos acompañado así que pasen todos un buen día yo les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en diálogo de impacto hasta mañana que nos ha agotado y que nos ha agotado ¡Gracias!